¡Suscríbete al canal! Departamento de Policía ¡Muy bien, escuchen! Ha pasado toda una tarde entera y Harry el carnicero guapo todavía no aparece ¡Vayan afuera y hagan su maldito trabajo! ¿Has dicho trabajo? Porque estoy buscando uno ¡Hey! ¿Ese es Bill Gates? ¡Señor! ¡Es Huesos Gordos de nuevo! ¡El señor de la droga! Sí, ha vuelto a las calles y está vendiendo esta hermosa y suculenta droga ¡Ah, pero peligrosa, claro está! ¡Los niños! ¿Qué vamos a hacer? Debemos infiltrarnos de su organización Necesitamos a alguien que pueda mezclarse Que desaparezca entre la multitud Alguien sin una cara ¿Seis años después? Caballero No me da placer decir esto Pero supe que uno de ustedes ha estado trabajando como informante de la policía Por los últimos seis años Y creo saber exactamente quién es ¡Reggie! ¿Qué? ¡Jefe! ¡Yo no! ¡Sinkara! Mi amigo más cercano Y más confiable Nos hemos visto a través de muchas pruebas y tribulaciones Incluso asististe a la boda de mi hija Aunque te hayas casado con ella Y sin embargo yo No pude evitar notar que no quisiste participar en la ejecución de Reggie Lo siento jefe Yo quería Pero bueno Es que He estado trabajando como informante para la policía por los últimos seis años ¡Sinkara! ¡Me viste la cara! ¡Gracias por tu servicio excepcional! Harry el guapo ¡Héroe! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora vuelve a la celda maldito trozo de mierda! ¡Vaya! ¡Despedido de nuevo! Harry the handsome bitch Parte 3 ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Ey! Este video me dice ¿Estás diciendo que nos escaparemos de aquí? ¡Suscríbete al canal en el video! ¡Betitra! ¡Betitra! Gracias por ver el video.